Continuamos aquí en el Braserillo, estamos hablando de las primarias del Partido Socialista, de ese resultado inesperado entre Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿A quién le había quitado la palabra? A ti, a José Luis, toda tuya. No, ya como conclusión, creo que los militantes del Partido Socialista han ejercido con libertad su voto y no creo que sea lo que piensan los votantes, como he dicho antes, el pensar de los votantes. Entonces eso se verá en las siguientes elecciones. ¿Qué puede ocurrir? ¿Van a ser pronto o tarde? Yo creo que si se ponen en plan pejillero ahora de emociones y tal, lo tiene muy claro el presidente del gobierno, convocar nuevas. No sería lo ideal para el país, pero lo puede hacer. Entonces, lo que sí vaticino hoy aquí, si Dios quiere, cuando nos veamos más adelante, es que si el PSOE sigue con el rumbo que parece que va a tomar, en Francia ha sido el 6%, aquí se va a quedar en el 2% o en el 3% de porcentaje de voto en las siguientes elecciones. Que sigan, que sigan. Bueno, yo no sé si va a ser así o no. Yo lo que entiendo es que este país no necesita entrar en una parálisis legislativa, que pudiera entrar a nivel nacional sin un acuerdo. Eso lo refiere a los efectos externos. Pero claro, el nuevo Partido Socialista ha empezado a configurarse otra vez y las consecuencias últimas no las sabemos. Creo que lo dije la semana pasada aquí, que va a depender también del nivel de revancha que Pedro Sánchez quiera aplicar. Así de sencillo. Sí, corta mucha gente. Vamos a acceder a que noviembre fue el PSOE, fue expulsado. La noche de los cuchillos. La noche de los cuchillos. La noche de la persona. La persona de la persona. Entonces, bueno, es algo que me parece que está ahí encima de la mesa y no sé cómo se va a dilucidar, cómo se va a solventar. También es cierto que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Y donde dije, digo, digo, Diego, también es cierto. Empezaremos por el Congreso Federal, que vamos a ver cómo va a estar configurado. Hoy había una viñeta en ABC, el nuevo organigrama del Partido Socialista. Era un montón de caras y todas eran las caras de Pedro Sánchez. Todas. Pero bueno, una viñeta de humor. Pero lo claro es que dentro de dos meses se van a celebrar los congresos regionales. Ya, pero a ver, yo hay una cosa que pregunto. Ya hay una cosa que pregunto. La última vez que Pedro Sánchez se fue, fue porque la Ejecutiva Federal, que es el máximo órgano entre congresos del Partido Socialista, tuvo esa capacidad. Ahora ya no. Es decir, ahora ya Pedro Sánchez ya no va a tener necesidad de consultar a la Ejecutiva Federal una decisión que tome en determinado momento. En teoría, según el estatuto, sí. Pero él quiere cambiar ese punto del estatuto para hacer la consulta indirecta a la meditación. Lo puede cambiar en este Congreso. O por lo menos es lo que él pretende. Sí, bueno, los que son congresos regionales. De todas maneras, el tener que estar me parece muy triste. Estábamos la semana pasada pendientes de a ver cuándo acababan, por lo menos en Castilla-La Mancha, cuándo acababan todos los procesos de primarias, a ver si conseguíamos avanzar en la parálisis que tenemos en Castilla-La Mancha. Afortunadamente en España no, porque Ciudadanos dio un paso adelante y dijo vamos a poner negros o blanco lo que queremos, cuáles son nuestras políticas, lo que queremos conseguir de este pacto y vamos a dejar gobernar al más votado. Aquí, ahora mismo estamos paralizados. Dicimos, bueno, en cuanto haya unas primarias, se pasen las del PSOE y pasen las de Podemos, tendremos algo. Bueno, igual soy yo demasiado impaciente, pero ha pasado el lunes, pasa el martes, ha pasado el martes, a ver si en el próximo podemos hablar, mira, pues ha habido reacciones, o sabemos cuál es el rumbo que se va a tomar. De momento aquí seguimos sin presupuestos, sin saber además cuáles van a ser las líneas políticas, ni cuál es el proyecto de futuro, ni siquiera no sabemos qué va a pasar con el presidente, que yo creo que Emiliano García Page seguirá, supongo, pero teniendo en cuenta el cruce que ha habido de acusaciones durante la campaña, no lo sé, pero nadie dilucida qué es lo que va a pasar. Vamos a terminar congreso PSOE, o primarias PSOE, perdón. Si me permitís, a modo de resumen, esto es poner los intereses del partido por encima de los intereses de la gente. Esto es lo que está haciendo Podemos y lo que está haciendo Partido Socialista. Esto es lo que está haciendo Emiliano García Page aquí en Castilla-La Mancha, poner los intereses, y muy concretamente con Emiliano García Page, sus intereses personales por encima de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Todavía sigue escondido, todavía no ha dicho qué va a pasar en Castilla-La Mancha, todavía no ha dicho qué va a suceder, y la brecha cada día se está haciendo más grande. Hay infinidad de resoluciones que se han aprobado en las Cortes de Castilla-La Mancha, porque las Cortes siguen funcionando, y se aproban propuestas de resolución, y se aproban proposiciones no legislativas que el gobierno tiene la obligación de cumplir, y que no está cumpliendo, y que no están cumpliendo, porque están poniendo por encima de los intereses de la gente sus propios intereses partidistas y personales, y eso es algo verdaderamente grave, verdaderamente grave. Sí, bueno, Emiliano García Page tiene desde luego una tarea... Hablamos ya de las primarias de Podemos, si vamos a hablar de Podemos, es que va un poco ligado, por eso sí, 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 de terminar de Podemos. Cerramos las primarias del PSOE, y ahora vemos de las primarias de Podemos, que ha vuelto a ganar Molina, y ojo, según publicaría la destina, según hoy publica la vez, sí, ha sido rara, ahora no se explica por qué, pero bueno, han sido unas primarias raras, digamos, han sido unas primarias al uso de... Sí, pero también con tres candidatos. También con tres candidatos. Quizás Fernando Barredo, si lo hubiera invitado, podría haber venido. A lo mejor por la de invito a la próxima. Sí, porque creo que ha dicho que a lo mejor las impugnan. A lo mejor las impugnan. Claro, claro, claro. El presidente también se ha quejado esta mañana, de que el sistema no le gustaba. Tiene su funcionamiento. Perdona, perdona, es que te quería hacer un último comentario. Según publica hoy ABC, Molina, nada más ganar las elecciones, ha pedido una entrevista con Pedro Sánchez para ver las líneas que quiere que siga Podemos en la política de Castilla-La Mancha. Sí, digamos que se ha venido arriba, se ha venido arriba. Tipo vicepresidencia de Pablo Iglesias. Que va, que va. Que piensa sobre... Si quiere decirse al presidente. Piensa solicitar una entrevista. No, además, yo creo que es una puya ahí, en fin, importante, ¿no? Porque nada más, al día siguiente de salir elegido secretario general por una abrumadora mayoría de votos, ahora lo hablamos, pues es consciente de que es pieza importantísima en el futuro presupuesto, pero ya dice, claro, esta y esta es la puya, que se va a dirigir a Pedro Sánchez para ver qué, digamos, rumbo político quiere para Castilla-La Mancha. Es decir, saltándose al gobierno de Castilla-La Mancha, en fin, me parece... Depurar al presidente. De la manera, ¿no? Lo de las primarias de Podemos. Sí. Bueno, estaban llamados a votar 10.000 personas, creo, ¿no? Que se inscriben, ya sabemos cómo es este partido, su régimen interno, ¿no? Pero resulta que solamente vota el 30%, es decir, 3.000 escasos. 3.000 y poco. Y de ellos, eligen al secretario general 1.707. Es decir, bueno, pues se puede ser secretario general con 1.707 votos en la comunidad. No me parece que sea... De 2 millones de habitantes, está bien. Que no me parece que sea, en fin, una cantidad, en fin, abrumadora. 0,01%. Bueno, pues esos son los datos. Aparte tiene los militantes que tiene, también. Que cada cual los interprete como quiera, ¿no? Pero son castellanos manchegos. Cuando las matemáticas se hablan tan claramente, en fin, no sé, no me parece que sea algo como muy representativo, ¿no? No sé qué opinión tenéis vosotros. No, yo creo que, con lo que tú has dicho, tienes toda la razón del mundo. Que ha salido con una minoría. Menos del 0,01%. De los castellanos manchegos han votado en Podemos. Pero sí, sí, los titulares le daban el 70% y el otro el 30%. Bueno, el 30 sobre qué, hay que decirlo, el 70 sobre qué. Lo que es cierto es que este hombre, pues, efectivamente, ha hecho unos comentarios que a mí no me han gustado, ni creo que le gustan a la gente, cuando ha salido. Como ha sido lo que ha dicho de hablar con Pedro Sánchez para ver si le cortan la cabeza a Emiliano García Page o no, la prueba en el presupuesto o no. Como ya hizo cuando Pedro Sánchez salió de patas del PSOE, automáticamente aquí un programa, dijeron que cerraban y cerraron. Y cerraron hasta la aprobación de los presupuestos, lo dijeron aquí. Bueno, cerraron, decían eso y al día se interacciona una foto que sí, luego dicen que si se hacen la foto y luego lo han cumplido. Entonces, pues bueno, la relevancia que pueda tener para Castilla-La Mancha es que son socios del gobierno. Entonces, pues esa es la relevancia, no más. Sí, yo no tengo muy poca, bueno, ninguna esperanza en lo que pudiera hacer Podemos, independientemente de lo que hubiera sucedido. Tengo una relación cordial con José Molina, creo que es una persona bastante agradable con la que se puede charlar. Lamentablemente no se hablan, allí en las Cortes es una situación bastante delicada porque no se hablan y tienen que seguir compartiendo dos años el escaño, pero es que Podemos, ha pasado de ser esa herramienta de cambio que iba a suponer en los parlamentos autonómicos, en el Parlamento Nacional, a ser una herramienta de distorsión, un elemento de distorsión del debate político y al final está siendo lo que le permite Emiliano García Page y lo que le permite el Partido Socialista porque yo vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, lo lógico sería que en Castilla-La Mancha tuviéramos ya unos presupuestos aprobados por PSOE y por PP que es el partido que ganó las elecciones. Se le pedían dos requisitos muy sencillos, uno, una bajada de impuestos y otro, un plan de choque contra las listas de espera en materia sanitaria. Esas dos cuestiones se pedían para haber aprobado los presupuestos y prefirió pactar con Podemos, entonces, con ese, como digo, elemento de distorsión de la política autonómica. Se aprovecharon de una situación de incertidumbre, se siguen aprovechando de esa situación de incertidumbre de mucha gente que lo estaba pasando verdaderamente mal, pero claro, la reflexión al respecto de este tipo de partidos y de Podemos muy concreta es que, yo se lo hago a mucha gente que en su momento votó a Podemos porque ha votado mucha gente a Podemos, que un partido que le va bien siempre que a ti te vaya mal no puede ser el mejor partido para estar en las instituciones y para tomar decisiones y efectivamente a Podemos le va, o sea, cuanto mejor le va a Podemos peor le va a la gente. Es un partido que está basado en que a la gente le vaya mal, en que la gente lo esté pasando mal y cuanto peor le vaya a la gente mejor le va a Podemos y teniendo en cuenta las fuentes de financiación, de donde provienen todos los líderes de Podemos a nivel nacional y los que mandan en Podemos y la ideología que tienen es gente que no es de fiar, es gente que no es de fiar. Sobre todo también cuando no son capaces de mantener ningún trato. No voy a entrar a valorar si es legítimo o no porque le hayan votado porque cada partido tiene la militancia que tiene y te vota un porcentaje y por eso se ven los porcentajes, si votan 100 y es el 70%, pues mira, es el líder legítimo de ese partido. Pero es verdad que sí que me parece una falta de respeto. Lo primero que tengo que decir es voy a insultar a mi socio de gobierno y voy a saltarle por encima y voy a hablar con otra persona porque este ya no pinta nada. Es un episodio más de esa política circo, política de gestos, de foto, me hago una foto, pero ni siquiera una foto con un anuncio, sino foto de enfadado, foto de enfadado aquí, ahora si hago un trato, doy la mano pero luego voto que no y luego estoy muy enfadado y hoy rompo y mañana vuelvo. Yo creo que ya se ha visto, Podemos, se presentó como una herramienta de cambio, llegó a instituciones y vemos cuál es el resultado. El resultado es mucho gesto, normalmente la gestión bastante mala y mucho desastre. Nos insultaban a nosotros, me gusta cuando nos quieren equiparar, herramientas de cambio, pues nosotros sí, queríamos entrar como una herramienta de cambio y de hecho lo estamos haciendo desde la oposición y estamos cambiando muchas cosas desde la oposición de manera seria y negociando las cosas que es por lo que nos están pagando los ciudadanos para que hagamos nuestro trabajo, no para que hagamos sentadas, para que hagamos manifestaciones ni fletemos autobuses con pinturas, evidentemente, ni que hagamos chapas porque además en el merchandising también se están ganando una pasta a base de merchandising de este tipo de cosas porque encima lo venden. Es increíble, desde luego para no gustarles el capitalismo se les da de maravilla. En fin, sobre todo me gustaría ver y ahora qué, vale, quiere hablar con Pedro Sánchez, no sé si Pedro Sánchez tiene Castilla-La Mancha en mente, nosotros sí, pero enfilada para hacer una purga o enfilada para hacer algo para gobernar, no podemos estar paralizados eternamente. Yo creo que desde el tema de Podemos, de las primarias, porque lógicamente me parece que está legitimado, pero lo que me llama la atención es que Podemos siempre, digamos, que apela pues a la participación del ciudadano, sus círculos, etcétera, etcétera. Y lo que es evidente y ha quedado para el Mario es que no ha logrado aprender, o sea, la gente no ha acudido a votar a sus líderes y son muchos de los círculos, de las reuniones, de para todo, de la oportunidad, pero resulta que no han suscitado la inquietud del votante, voy a participar en esta elección. Me llama la atención mucho porque una campaña realmente dura 15 días y tú puedes montar mucho fuego al artífice y tener mucho efecto durante 15 días. Y han tenido una semana para votar. Cuando tienes que trabajar y hay que votar las cosas. ¿Cómo lo van a hacer? Si la primera decisión que tomó Podemos y que afectó directamente a José Molina fue la de ser vicepresidente primero de las cortes y sentarse al lado del presidente de las cortes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a suscitar? La silla Esa inquietud en la gente si lo siguiente que hicieron fue pactar con García Page que había perdido las elecciones darle un gobierno a cambio de nada. Es que el segundo día el acuerdo de investidura era papel mojado. El segundo día tardaron un año y medio en escenificarlo pero ha sido papel mojado porque en ningún caso se ha limitado de las derivaciones a la privada es más se han potenciado las derivaciones a la privada en ningún caso se han respetado las líneas rojas que se marcaron en ningún caso a la hora de trabajar hay que saber negociar hay que saber qué es lo que quieres si no lo sabes cuando sueltas la pancarta profundamente decepcionados profundamente decepcionados porque se les prometieron muchísimas cosas y no se ha cumplido con nada no se ha cumplido con nada los trabajadores de la enseñanza ¿cómo están? ¿cómo están los trabajadores de la enseñanza? Entendese claro ¿qué van a suscitar? pues rechazo además prometieron acabar con las interinidades hemos tenido que llegar nosotros y negociar unos presupuestos para que pase de un 18 a un 7 el porcentaje de interinos y aún así dicen que van a decir que no a los presupuestos generales del estado que solucionan entre otras cosas este tema es que han tenido esos 10.000 una semana para votar bueno es que hay un día y resulta que ese día cayó el diluvio y no fue nada una semana entera yo hay una semana entera tengo que romper tengo que romper una lanza en favor aunque no justificada pero si en favor del partido socialista o del gobierno de Castilla-La Mancha es decir lo que echamos en cara o lo que Carlos echa en cara no es ni más ni menos que una cuestión presupuestaria y económica de dinero es decir lo que no puede es voy a cambiar voy a volver a hacer esto cuando sabes que no hay caja que no hay caja que es imposible entonces la lanza en favor es que no se puede decir que vas a hacer algo cuando no existe el capital el partido popular no le quedó más remedio que recortar pero no lo supo vender no lo supo vender pero no se engañó como suele hacer el partido popular que no sabe vender nada no, no, no no sabéis vender nada hay medidas que son muy complicadas de vender pero lo que no puedes hacer es engañar a la gente y decir como el chapaje que iba a crear pero vosotros decíais que no habíais recortado que simplemente habíais habíais ajustado y menuda tijera y menuda tijera y no se ajustaron y despedisteis y perdona que te interrumpa Carlos y despedisteis a varios funcionarios que luego ha habido que re admitirlos porque los despedisteis mal porque hicisteis mal los deberes o por un orgullo no se sabe muy bien de quién pero sí pero mal mal ya hemos dicho que todo no se hizo a la perfección está claro pero hay que reparar la situación que nos encontramos en Castilla-La Mancha no prometimos mil profesionales sanitarios en el primer año pero vosotros ahora prometimos a unas habiendas de que el Partido Socialista no va a poder cumplir lo que ha prometido no tenía más que echárselo en cara todo el día es decir bueno que vale que bien que bien que perdieron las elecciones ya pero es que tiene un diputado menos que el Partido Popular hasta el pero que nos hemos ofrecido para pactar los presupuestos Carlos pero sabíais vosotros estáis haciendo un papel del vecino del vecino listo es decir acabáis de salir de un gobierno que sabéis lo que ha pasado que sabéis lo que habéis tenido que hacer porque no había dinero en las cortes de Castilla-La Mancha hemos presentado mil iniciativas y ahora como el vecino listo estáis diciendo bueno y ahora que ahora todo lo que habéis prometido que porque sabéis que no lo pueden cumplir que ocurre que Podemos también lo sabe pero claro el votante de Podemos que quiere oír lo que le dice Podemos no la realidad no señores no hay no hay dinero para hacer esto no hay dinero para hacer esto no hay dinero para hacer esto en las cortes generales hemos presentado más de mil iniciativas en Castilla-La Mancha en las cortes de Castilla-La Mancha más de mil iniciativas algunas de ellas curiosamente en materia sanitaria las últimas porque ya no se podía sostener han salido con el voto favorable de Podemos entre ellas yo como portavoz de Sanidad he sacado dos adelante dos de ellas cuestiones muy las enmiendas del Partido Popular son dignas de ver porque son enmiendas todas ellas realizables todas ellas realizables dignas de ver y no se han aprobado simple y llanamente porque las presentaba el Partido Popular hay que recordar una pero lo mismo hicisteis vosotros en la legislatura anterior las cosas como son podrías hacer un debate monográfico de sanidad que sería muy interesante y comparar las gestiones las conozco perfectamente mira una muy concreta que claro obviamente la gente de Toledo la recuerda y yo especialmente aquel medio millón de euros para haber evitado el incendio del cementerio de neumáticos esa seña medio millón de euros medio millón de euros ya existía con Cospedal ese cementerio y con Cospedal y cuando tú hiciste la comunión prácticamente existía efectivamente y también cuatro años perdona hay una cosa de las que pasan en España que hay un y que pasan en Castilla-La Mancha que no hemos vivido aquí en Toledo que yo era alcalde y salieron neumáticos que se porta ojo pagamos a los españoles un vertedero de los españoles y los castellanos manchegos porque para mí somos todos iguales un vertedero de residuos y algún iluminado dice vamos a urbanizar para viviendas todo lo que está alrededor del vertedero algún iluminado claro que debe de ganar una pasta ese iluminado y entonces ahora resulta que ese vertedero hay que sellarlo y llevárnoslo 10 kilómetros más para allá hasta que vuelva otro iluminado y a urbanizar otra vez todo lo demás es decir es lo que ha pasado un poco en Ceseña también que tú no estabas de alcalde pero hombre es decir lo que no se puede es autorizar para que haya un me da igual vertedero de residuos urbanos un vertedero de neumáticos y luego permitir que alrededor del vertedero se construyan viviendas 13.000 estamos locos estamos locos que no es lo que pasó aquí aquí en Toledo aquí sin ir más lejos en la lengua en la lengua la lucha que yo tuve ya fue primero el huevo o la gallina no, no los jetas yo creo que los jetas la lucha que yo tuve para que se llevara en el vertedero que fue Parque de Nara mi barrio cuando yo era presidente que llegué a y justo fíjate que tuve reuniones con todos los partidos políticos como he hecho siempre como me pasó con la carretera y los ruidos y resulta que el vertedero que ahora se lo han llevado donde tenía que estar en su vida tranquilo que molestará dentro de 10 años habrá que llevárselo y gastar otra inversión que con el señor que hablaba de ese era el que había puesto ahí el vertedero por narices sabiendo que venía un barrio y que encima había costado mil millones de las antiguas pesetas que había dado Europa y no voy a decir la frase que le dije porque yo no sabía que en este caso fue primero el barrio que el vertedero lo triste que además que hay que decir que fue el iluminado que autorizó que se construyeron un vertedero pero si solamente se iluminados es que no es más 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 ya pero debe ser que ese señor tampoco conocía como Jordi Puyol a los de la Guardia Civil y que los de la Guardia Civil no lo investigaban y fue consejero nos vamos a publicidad y ahora volvemos hasta ahora y fue consejero tampoco